Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video en esta ocasión es para hablarles de ese carro que ustedes ven ahí atrás como ustedes saben ya es icono del canal ese carro ese carro al cual le hicimos un medio ajuste, le cambiamos los anillos los metales de las bielas y pues si han estado activos en el canal pues ya saben todo lo que le hicimos a este carro el día de ayer fui a pasarles su verificación amigos, muchos en los comentarios me dijeron que pues iba a tener fugas otra vez en el en lo que es el escape que iba a echar humo mas sin en cambio ayer fuimos a hacerles su verificación, la paso muy bien ahorita les voy a mostrar como es que esta el carro en la parte del motor y pues que les voy a enseñar el engomado que te dan en México, en México amigos les dan un engomado, es como una calcomanía que pegan en lo que son los parabrisas o en el medallón, en el medallón en la parte de atrás, ahí los pegan para comprobar de que has pasado la verificación ahorita les voy a mostrar amigos como es que pues tienen su engomado ahí pegado les voy a mostrar un poco de la maquina y pues vamos a ver el carro este es el carro amigos si recuerdan pues ahí tenemos el logo que le habíamos pegado al carro anteriormente ahorita como les digo vamos a abrirlo vamos a checarle la maquina para que ustedes vean que esta funcionando bien y pues que como les digo ya no echa humo ahorita se los muestro bien amigos este es el motor como pues si están al pendiente de los videos este es un motor 1.0 es marca Hyundai es un Atos amigos en México muchas personas han llegado a tener este vehículo tiene el problema amigos de que como es una maquina pequeña pues tiende a dar problemas con lo que es que se forza y pues se desgastan todo lo que es la maquina los anillos los metales de las bielas y pues comienzan a echar humo si recuerdan este lo desarmamos sacamos la maquina la armamos con papá y pues muchos me estuvieron comentando ahí que pues iba a tener problemas después que porque no se hizo de la manera que se debía de hacer sin embargo yo les había comentado que ya lo habíamos hecho varias veces tanto en este carro como en otros entonces pues no teníamos esa duda de que quedara bien ahí como pueden ver ahí en esa parte ahí está el engomado amigos el engomado como les digo es una calcomanía una calcomanía que te dan cuando vas a pasar la verificación y pues el carro como les digo si la pasó amigos entonces si ven un poco sucio el motor es porque pues la zona en la que vivo si les he mostrado pues es de polvo amigos es de terracería entonces pues es difícil mantenerlo limpio sin embargo pues tratamos de limpiarlo lo más que se puede ahorita les voy a mostrar el engomado amigos vamos a tapar un poco para que no se vea pero aquí abajo amigos ahí pueden ver el 20 2020 es su verificación del 2020 amigos ahí indica el año en el cual estás haciendo la verificación como muchos saben por estas cosas de la pandemia y lo que está pasando pues solamente se va a hacer una verificación este año entonces pues ahí la tenemos ya está lista y pues ya no tenemos problemas ahorita amigos como les digo el carro ya fuimos pasó la verificación el día de ayer y pues así es como está el carro amigos para los que se llegaran a preguntar que había pasado con él si había quedado bien pues ahí está la prueba amigos ahí está la prueba de que ya pasó su verificación y pues para eso hacía este video amigos porque como les digo muchos me estuvieron comentando ahí que pues la manera en la que le hicimos no fue la correcta sin embargo pues ahí está la prueba de que pues se pueden hacer las cosas con detenida calma y con debidos procedimientos amigos de este lado también tenemos los nopales amigos igual ya van creciendo un poquito los tenemos aquí al lado de lo que es el carro y pues aquí va amigos aquí así va el procedimiento ya de los que son los nopales y hay algunos grandes algunos no han dado y pues pues así va amigos como les digo no pensé en grabar esto pero he leído muchos comentarios acerca de lo que les digo y pues de igual forma el carro pues ya forma parte del canal si recuerdan habíamos pegado esta calcomanía que pues forma parte de de lo que es el canal aquí tenemos otra amigos que era de las placas anteriores que este traía como pueden ver pues ahí están los datos del carro sin embargo las placas ya no son este no lo han quitado amigos este es del 2014 ahí lo pueden ver el que les enseñé ahorita era 20 entonces aquí llevaba pegados otros otros engomados más sin embargo pues cada que va se los van se los van retirando este no sé por qué se lo hayan dejado pero pues aquí está la prueba desde el 2014 y la que está allá adelante en la parte de adelante ya es 2020 entonces amigos espero les haya gustado el video ya saben no olviden suscribirse cualquier duda déjenmela ahí abajo en los comentarios déjenme su like su comentario y pues nos vemos en la próxima